Pues amigo de Conexión, el diputado Gerardo Fernández Noroña junto con la fracción morenista acaban de interponer una demanda en contra de Lorenzo Córdoba por todas sus insinuaciones en contra del presidente de la república en el cual de una manera autoritaria e intransigente quiere quitar esas mentadas mañaneras. Creo que hacía falta que legalmente lo demandaran a este sinvergüenza que tiene aquí en pantalla junto con Ciro Murayama, con el cual se creen los dueños del balón, tal como si no existiera una constitución, tal como si no existiera un reglamento arriba de ellos. Cuando ellos forman sus normas, son anticonstitucionales que chocan con la carta magna que ejercemos aquí en nuestra hermosa República Mexicana. Por lo tanto, Morena denuncia a Córdoba y a Murayama por revelar información del caso de las mañaneras. Les duele tanto que el presidente denuncie la amalgama que hay entre PAN, PRI, PRD, partido el MC, junto con el INE, empresarios corruptos. Les duele tanto decir la verdad o que acaso el diario Reforma, como lo presentó el presidente hace unos días, donde saca nada más notas en contra del movimiento, en contra de la cuarta transformación. ¿Quién va a dar ese derecho de réplica? Escuchemos, amigo de Conexión, en este momento al gran patriota que defiende y que estuvo junto con los de Morena ahí para levantar ahora sí esta gran demanda, esta gran denuncia en contra de esta bola de sinvergüenza. Vamos a escuchar qué dice el diputado Ferran de Noroña para que nos quede más claro. Voy con todo y en serio por la remoción de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y del secretario general, que siempre se me olvida. ¿Cómo se llama? Ayer lo comenté con la fracción parlamentaria, lo comenté con el dirigente de Morena, Mario Delgado, con Alberto Anaya, dirigente del PT. Ya lo había comentado y vamos en serio y a fondo, a tal grado que no lo presentaré el lunes, pero lo presento la próxima semana porque está teniendo la iniciativa de juicio político contra Lorenzo Córdoba, que en este momento están, es que son muchos los temas hoy, en este momento están debatiendo en la sesión del Consejo General. Si hubiese ido, yo puedo ir a esa sesión por el PT, pero se les paran los pelos a los que están ahí en la representación del PT, que andan muy conservadores, y a los del INEMI se diga que se les paran los cabellos. Hoy le preguntamos a los nueve consejeros restantes que no han dicho nada, hoy van a decir su posición al respecto, pero no habían dicho nada, habían dejado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dijeran lo que les da la gana. Están pretendiendo sentar un grave precedente de violación a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Están pretendiendo adivinar lo que va a hacer en abril y mayo el compañero presidente, imagínense que tiene que dar una información como la de hoy, de Cienfuegos, y que no se puede dar porque el INE dice que tiene un contenido electoral y que tiene la finalidad de incidir en el proceso electoral de junio de este año. Es una barbaridad. Y ahorita está en vivo, para quien quiere seguir el debate, ya varios actores políticos y periodísticos han puesto la liga. Yo no voy a darle seguimiento a eso, en todo caso, insisto, habría ido al debate. No, he querido tensar más las cosas, sobre todo con... Alberto Anáez está muy claro de que hay que ponerle un alto al INE, de que es inaceptable que estén por encima de todos los poderes de la República, que pretendan hacerse así cuando ni un poder son, como hemos insistido en ello. Y sobre todo, fíjense, estoy entrando a otro tema, pero es que es el que en este momento se está tratando. Y reitero, son muchos los temas que hay el día de hoy por comentar políticamente, todos de la mayor relevancia, tú como autoridad, no tienen esas facultades para sancionar, más que en cosas muy precisas, administrativamente. Pero tú como autoridad no puedes emitir una sanción si en la ley no está perfectamente establecida la conducta que está sancionando. Y además no puede ser discrecional la sanción, que es en el... Por ejemplo, en mi caso, que dicen que hubo violencia de género, ellos no tenían ninguna facultad para intervenir en el tema. Bueno, el propio tribunal se dijo sin atribuciones para intervenir en el tema. Le decía al INE, a ver si tú tienes alguna. Y el INE dice, me dio instrucciones de sancionar. Cuando no tiene ningún mandato legal, no tiene ninguna tipificación de una conducta de esa naturaleza, antes de abril del año pasado, que pudiera contemplar una sanción. Y tampoco tiene el margen de sanción mínima y máxima que una conducta de esa naturaleza, de haberse incurrido en ella, sea... amerite la sanción correspondiente. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. No pueden inventarse faltas, no pueden inventarse sanciones, no pueden inventarse atribuciones, están circunscritos al marco legal vigente en el país, que es la constitución de entrada. Pues como yo le dije a Lorenzo Córdoba en el debate absurdo del tema del cubrebocas, ¿cómo puedes imponerme un reglamento para esta área por encima del marco constitucional? Que inclusive el marco constitucional prevé que las autoridades sanitarias puedan tomar medidas de emergencia, que de hecho pueden suspender derechos y garantías constitucionales por la gravedad de la emergencia sanitaria, no esta cualquiera, pueden hacerlo, pero no lo han hecho. Son quienes tienen esa autoridad. Y los estados de la República han ido mucho más lejos, son autoridad sanitaria, pero han ido mucho más lejos en sus atribuciones. Y cualquiera que acudiese a la Corte a interponer recursos por las determinaciones que han tomado, se las echarían atrás, porque están violando el marco constitucional. Bueno, en estas cosas de la mañanera está peor todavía, porque es un derecho que como ciudadano, no solo como político, como política tienes, el de expresar con absoluta libertad tus puntos de vista. Si tú tienes un encargo, una responsabilidad pública, como es el caso del compañero presidente, la máxima responsabilidad pública que puedas tener, tienes una serie de restricciones en el marco del proceso electoral. ¿Cuáles son esas restricciones? Pues que no puedes llamar a votar, que no puedes inducir el voto, que no debes cargar la balanza en favor de ninguno de los contendientes, pero eso no quiere decir que no puedes entrar al debate político, sobre todo, a ver, imagínense, los gobernadores, la alianza de gobernadores está criticando el plan de vacunación, lo que ellos quieren son las vacunas y hacer negocio con ellos. Eso es evidente. Quieren dinero para las campañas. Vamos a una elección donde 26 de los gobiernos de los estados están en manos, somos oposición, el movimiento somos oposición, y donde ellos se han comportado como se comportaron en Hidalgo y en Coahuila, absolutamente con campañas de Estado, usando los recursos públicos para imponer a sus candidatos y a sus intereses. Entonces, es una condición muy grave, de eso no han dicho absolutamente nada, no paran uno solo los gobernadores y están queriendo detener al compañero presidente. Entonces, es una discusión muy importante la que en este momento se está llevando en el órgano electoral. Entonces, juntan temas muy relevantes porque, reitero, yo quería de entrada platicarles sobre la reelección, ahorita les platicaré porque también hay mucho desconocimiento y fue muy importante la reunión de ayer con Alberto Anaya y Mario Delgado, dirigentes del PT y Morena, respectivamente, y los diputados del Partido del Trabajo. Pero vamos al caso Cienfuegos. Bueno, amigo de Conexión, ya escuchó usted al gran diputado Gerardo Fernández Noroña dando sus impresiones al respecto y bien lo dice, creo que es hora de remover a este sinvergüenza el cual constantemente está emitiendo opiniones y juicios que no van con su investidura como presidente del Instituto Nacional Electoral. Este hombre que debería ser el árbitro, no debería de estar emitiendo opiniones y luego desdiciéndose al otro día de lo que quiso decir y se sobreentendió diferente. Todo debe ser a manera de, no de comunicados verbales, sino a manera de oficios. Cuando se sienta ofendida la parte, cuando sienta que hay una intransigencia a las leyes, debe de emitir ahora sí su respectivo, pero como este señor es un emisor del grupo empresarial corrupto, del grupo político inhumano, el cual nos gobernó durante mucho tiempo, pues usa los medios de comunicación para golpetear y denostar ahora sí el trabajo de una transformación. Creo que son de las pocas rémoras que quedan por ahí, las pocas rémoras de aquella minoría rapaz inventada por el presidente, que hoy ya no es los poderes fácticos, las fuerzas oscuras, hoy son muy bien conocidos por ustedes. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Nos vemos en la próxima si está en Facebook, manita arriba y no se me olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.